Como usted se puede dar cuenta, parece calle de potrero o peor, a veces no podemos ni cruzar porque el agua llega hasta acá. Más de 20 años sin intervención en el canalón de la calle 41, que divide a la esperanza de la María, ha tenido a ambas comunidades en medio de una crisis sanitaria. El canalón tiene aproximadamente más de 20 años que no funciona, porque como usted se puede dar cuenta, las casas están a casi 100 metros de la ciénega, así que prácticamente ya está obsoleto. ¿Qué pasa? Nosotros hace 15 años para acá hemos venido tratando de luchar esto, lo hemos luchado, pero desafortunadamente hasta el momento no se ha podido. Aunque en el pasado han hecho gestiones para abordar el canalón de desagüe, están esperanzados en que la actual administración distrital pueda materializar la intervención a la histórica problemática que padecen. El año pasado se socializó el proyecto, se hizo estudio de suelo, se hizo diseño, y el doctor William Dow dijo que la plata estaba, pero había que esperar el periodo del alcalde que viniera, así que hoy me imagino que estamos con alegría, ya que pensamos que el doctor Dumé, este canalón que hoy no sirve, que hace más de 20 años, pues no funciona, ya es una trampa para las personas, pues yo pienso que lo hará. Y es que el canalón en su desembocadura está clausurado por construcciones propias de la expansión del vecindario. Ante esta situación, las aguas residuales rebosan a la calle y causan molestias en la salud de los vecinos. Hasta el momento no hemos tenido personas que se han accidentado, pero sí hemos tenido niños con brote, picadura de mosquitos, inclusive hasta bastante sin pie, rata, porque como usted se puede dar cuenta, eso es un criadero. Ya esto por lo menos está prácticamente sellado, ya esto no funciona, y lo que es un foco de enfermedad aquí en la comunidad. Pero de tantos pesares en su lucha, la comunidad mira con expectativa y entusiasmo una potencial terminación de la calle 41, por parte de la Secretaría de Participación de la Gobernación de Bolívar. Eso lo tomamos con mucha alegría, la verdad, gracias a Dios estuvo aquí para atenderlo. Ellos llegaron hoy, pues brindándonos esta oportunidad, la terminación de la calle 41. Dios permite y sea un hecho, ya que el doctor Yamilito, pues quedó en esa voluntad con nosotros, los comunales, de terminar las obras inconclusas, y parece que va a ser verdad. Por lo pronto, los vecinos de la calle 41 de La Esperanza esperan que ambas gestiones lleguen a buen puerto. Para ellos, sería una gran noticia la terminación de la calle, pero sobre todas las cosas, esperan que el distrito intervenga urgentemente el canalón desbordado de su vecindario.